¿Cómo están? Tenemos información importante sobre Miguel Trauco. Un equipo más de España se ha sumado al interés de lateral izquierdo. Este equipo es el Sevilla de España, quien anda tercero en la tabla de la Liga. Bueno, sabemos que el Real Madrid lo tiene en lista, no lo tiene como prioridad, pero quiere seguir observándolo. Parece que el Sevilla se ha enterado de esto y quiere también meterse en la pelea en el caso que el Real Madrid quiera contar con los servicios del jugador peruano. Nosotros hemos estado analizando la situación, realmente el Sevilla no necesita un lateral izquierdo. Lo que parece es que el equipo de Sevilla quiere que el costo del pase sea aún mayor, que el Real Madrid pague más dinero en el caso que quiera contar con el jugador peruano. ¿Por qué quiere hacer esto el Sevilla? Como muchos saben, para el mercado de verano que ha pasado, el Sevilla tenía prácticamente fichado a Mariano, jugador que ahora se encuentra en el Real Madrid. El equipo de Sevilla, antes de poder contratar a Mariano o poder acercarse a conversar con su equipo en Francia, se había acercado al Real Madrid para preguntarles si tenían interés en que regrese al equipo merengue. El Real Madrid le dijo que no, ya que el equipo francés le estaba pidiendo al Real Madrid 50 millones de euros por Mariano. El Sevilla fue, quiso fichar al jugador, el equipo francés se lo dejaba por 20 millones. Todos sabemos que cuando el Real Madrid quiere comprar a un jugador, siempre lo venden al doble. Cuando el Real Madrid se entera del precio de Mariano, fue y lo pagó y lo compró. Se lo quitó prácticamente al Sevilla. El Sevilla se ha quedado picón, el Sevilla piensa que le han jugado sucio. Y nosotros creemos, esto es un análisis, esto es una especulación, de que el Sevilla se está sumando al interés por Trauco solamente para que el Real Madrid, en el caso lo quiera fichar, pague un precio más alto. Y en el caso que no, pues ya veremos qué sucede, pero el Sevilla se está sumando al interés de Trauco, o por Trauco. Vamos a ver qué pasa al final, esperemos que el lateral izquierdo pueda fichar por un equipo de la Liga Europea, pero sobre todo un equipo donde él pueda jugar y no sea suplente de nadie. Espero tus comentarios y opiniones. Comenzamos un nuevo sorteo, ya vamos regalando dos Playstation 4 más su juego de FIFA. Ahora se viene el tercer sorteo, esperemos que podamos llegar lo más rápido posible a los 40.000 suscriptores y desearte suerte en esta oportunidad. Comenta, déjanos opiniones, que eso nosotros lo tomamos muy en cuenta para el día del sorteo. Ya sabes, no dejes de suscribirte, un Playstation, un juego de FIFA a los 40.000 suscriptores.